El gas natural es uno de los combustibles más económicos, seguros y limpios del planeta y se estima que el 2024 más del 25% de la población tendrá acceso a este valioso recurso, el cual mejorará la vida de todos los peruanos y cambiará nuestra matriz energética. Hoy en Executive Insider conversaremos con Julia Padrón Giraldo, directora de gestión de personas y servicios en Cálida, empresa responsable del sistema de distribución de gas natural para Lima y el Callao. Julia, ¿cuál es el gran objetivo en gestión de personas en Cálida? El gran reto que tenemos de cara al 2026, que es nuestra visión a mediano plazo, es básicamente desarrollar personas a través de tres grandes procesos, la gestión del desempeño, aprendizaje y desarrollo y la gestión del talento. En gestión del desempeño este año, por ejemplo, hemos hecho todo el despliegue del proceso. Básicamente ya estamos hoy, casi terminando el año, en la tercera revisión del desempeño y en enero empezamos ya las calificaciones, la evaluación final del año calendario y el 100% del personal va a ser evaluado en este proceso. Luego tenemos el aprendizaje y desarrollo, que es el que cierra brechas. Hemos identificado oportunidades de mejora en las personas y a través de eso hemos hecho o hemos realizado a través de nuestra Universidad Corporativa Cálida, todo un programa de desarrollo de competencias, que lo que tiene como objetivo es básicamente el contar con personal competente en todos los niveles de organización. Y el tercer proceso que te comentaba es la gestión del talento, que es básicamente cómo hacemos sostenible nuestro negocio a través de generar capacidades internas en el corto, mediano y largo plazo. El sector de distribución de gas natural es de alta especialización. Por sí mismo representa un gran desafío en gestión humana para conseguir al talento calificado y desarrollarlo. Cuéntanos cómo logran esto aquí. Básicamente seguir generando eficiencias, seguir generando logros y asumiendo retos mayores a través de la innovación y el fortalecimiento de una cultura de alto desempeño. Dentro del mercado laboral sí tenemos algunos retos importantes que están relacionados básicamente a la contratación de personal técnico para nuestras operaciones. Sin embargo, sí tenemos convenios con universidades, con institutos técnicos, con la finalidad de poder desarrollar personas que al final puedan incorporarse en la organización. Otro de los grandes retos que tenemos es básicamente incorporar mujeres. Tenemos solamente el 26% de nuestra población femenina dentro de la operación y creemos que hay una gran oportunidad de crecimiento. Nuestro proceso de selección lo compartimos con el Ministerio de Trabajo con la finalidad de poder fortalecer esta inclusión de personas con discapacidades en las empresas y en la medida que cumplan con el perfil puedan incorporarse también a cualquier proceso que tengamos abierto. Su modelo de negocio está muy relacionado con el incremento en número de instalaciones. Visto de otra forma, ustedes tienen una demanda permanente de recursos humanos. ¿Cómo logran desde tu área soportar esta demanda de talento? Nuestro gran crecimiento y nuestro gran reto también es empezar a ver las cosas de manera diferente con la finalidad de generar innovación en tecnología, en cómo llegamos a nuestros clientes, cómo tenemos recursos de última generación, con la finalidad de proveer, digamos, a nuestro personal de las condiciones para que puedan hacer su trabajo sin necesariamente crecer como la organización como tal, ¿no? Porque como tú dices, vamos a ir creciendo en número de conexiones, pero no necesariamente esto va a ir acompañando de un crecimiento en el mismo ritmo del recurso humano. Yo creo que va a ir más por el tema de tecnología, de información y, bueno, de cara a la era digital es totalmente válido e inclusive esperable que así sea, ¿no? Hoy, pude conocer que Cálida cuenta con una visión muy clara al 2026 y la gestión de recursos humanos tiene dos estrategias sólidas para lograr los objetivos. Uno, desarrollar personas y dos, crear una cultura basada en alto desempeño. Esto fue Executive Insider, porque el talento humano es la clave del éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!